Música Hola buenos días a todos, soy Anto Y hoy os voy a traer un entrenamiento del 1 de mayo Aquí como veis empiezo con un poquito de mirrors ATV Bueno, sí, ATVS in y ATVs out Con ambas piernas, avas Aquí estoy haciendo unos amat Tauzanis y Mitch Con ambas piernas Para ir calentando Este entrenamiento fue la hostia La verdad Al principio me atasco con Un combo que es Amat, avas, alternativo y Mitch S6-3 Me atasco un huevo Y también me atasco con un Alternativo y Mitch combo Que no consigo hacerlo en combo Aquí como veis Hago Mitch, Mitch Tauzanis, Tauzanis Con ambas piernas Y ya voy calentando NT Sí, como veis No Mitch, Mitch NT Amat, amat Al principio me costó Bastante Bueno, bastante No, era tercer intento Así Ya lo tenía Pero Lo hacía y si me dan La puta rodilla O cosas así Una mierda Pero nada Un minuto Ya lo había hecho También calentando Alternativos Y ahí como veis El sicktree ese de mierda Estoy ya un mazo tiempo Lo paso a cámara rápida Y lo hago una vez Pero Se me va un poquito A tomar por culo Más o menos Ahí ya me cansa un poquito Me pongo a ver agua Digo, agua Azuma Y ahí Ese intento Se me va un poquito Lo pillo con la mano Pero Es una puta mierda Vale, luego Voy ya por Homie Meets Bueno, ya lo habéis visto ¿No? Ese combo ¿Vale? Lo hago No sé Unas cinco veces mal Ahí terminando Cagándola Pero al final Lo hago Es una mierda Pero Pero bien grande Me pongo a hacerlo Y siempre Cuando voy a hacer El último Homie Meets Alternative Homie Meets La cago Como veis Este combo Ahí Perfecto Ese es Y ahí No sé ¿Qué hago? Un Maricats Un poco mal Bueno, luego Este combo Magellan Meets Magellan A la primera Y este También Me encantó Estos dos combos Así Pensaba que me iban a costar Bastante Ahí Sin comentarios Ese No sé Bueno El Alternative Homie Meets Es el único Que me hice En todo el entrenamiento Y me acababa frustrando Ahí como veis Es que es una Puñetera mierda Tío Después de 20 Digo 20 10 minutos Intentándolo No me salía Luego ahí Entrenando Alternative Homie Meets Webfoot Bueno Entrenando No Calentándolo Un poco En este combo He intentado hacer Dos Alternative Homie Meets Webfoot Pero no entiendo Por qué Se me piraba Luego ya Después empezaba Con Un score ATV Y Ahí en ese combo Quería meter Una LAT Pero no No puede Ey Me cago en la puta Había una Unas Chavalinas Pequeñas Que estaban jugando Con Unas Unos patines O algo así Raro Y Me tuve que cambiar De sitio Porque me estaban Un poquito Molestando Luego calentando Un poquito Con la cabeza Los Uppers Me puse ahí Diez minutillos Hacer Algo básico De Uppers Para Pillar Soltura Cada vez más Que sea más fácil Y después No sé cuándo Me empiezo ya A entrenar Tres reps Ehhh Oh Navas Lemons Wetfoot Ahí el score Tengo que mejorar Muchísimo El El estilo Del score El tiempo Y en este combo Quiero hacer Score Magellan Pero Medio del combo Veo que no tengo Suficiente fuerza O no tengo huevos Para hacerlo Y intento meter un Homie Me Digo Alternative Homie Me En este no me he enterado De lo Ah si Era Amat Amat De buena Mala Combo Amat Amat De mala Buena Pero No Lo conseguí Puta mierda Eh Vale En este no tengo Ni idea Oh Oh Ya Ya De buena Mala A buena Me quedé flipando O sea También me puse A entrenar Un poco De mis NTs Como un poquito Caca Vale Aquí Si Guay Este combo Guay Eh El primer Mi 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 Ese es un Nintendo A cámara lenta Para que veáis Si ha pasado limpio Ese no es de verdad Un Un Hapa Super limpio Ahora Creo que más adelante Hay un Hapa Super limpio También toco unas cuantas veces Vale Luego al final de entrenamiento Veréis lo que hago También quería ir A por Hapa Alternativo de Mids Mira Ese es el intento Perfecto Limpio Lo veis Ha pasado bien Las tres vueltas Eh Ajá Ahí Ese es Hapa Alternativo de Mids Y corro Cual es Cora O cual Usa Invol Ahí corriendo por un combo Para salvarlo Ahí como veis De Amat 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 De mala A buena A mala Nunca lo he hecho Lo he tocado mil millones de veces Pero Ya os digo que El anterior Tres NTs Que he hecho De buena A mala A buena No No me lo creía Ahí intento Amat Amat Mids Amat Pero En el último Me queda atascado Eso no tengo ni idea Como me ha salido Eh Guay Y ese SNT Y Ahí me Preno Y Uppers Uff Me estoy aburriendo un poquito De hablar Vale Si Estaba super cansado Llevaba una hora y media O así La cámara había subido Un montón De la luz Porque no se veía una mierda Era de noche Y ya Al final del entrenamiento Me pongo a entrenar Vale Lo he tocado un montón de veces Ahí Mira Ese intento fue bastante bueno Un toque Genial Ahí son las 9.39 Aunque en realidad Acabé A las A las Días Realmente Acabé Reventadísimo Sobre todo Estos 20 últimos minutos Entrenando a tope Pale La verdad es que Me cansé un montón Y me empezaron a Tirar Por detrás Del pie de apoyo Del Pale Y sobre todo También por arriba De De la pierna Del Pale Para girar Y os voy a hacer una pregunta Que Que creéis Que es mejor entrenar solo O el mid Con gente Mi opinión es que Solo Entrenas muchísimo más serio Te cansas muchísimo más Y te centras En mucho más combos Y no te das tantos descansos Como puedes estar en un mid Haces un combo Y le toca al otro Y así hasta que te vuelve a llegar el turno Esa es mi opinión Que entrenas mucho mejor Solo que Con gente Pero Cuando te quedas atascado Es mejor Entrenar con gente Así que Bueno Aquí os dejo La mierda esta Y adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!